Ya yo no quiero seguir con este amor Y es que no aguanto otra desilusión Ay perdóneme compadre Que me meta y le pregunte que pasó Si se notaba amable la mujer que lo engañó Aquí no hay un culpable Como un hombre la culpa la tengo yo Aunque todo el mundo sabe Por qué fue que se marchó Pero ella le hizo No que un hombre nunca nunca se le hace Ay su ilusión se fue con ella y la compadre Y si no lo quiso Le aseguro que es mejor que ella se marque Su nobleza lo hizo de un hombre muy grande Esa mujer se fue y dejó al compadre Pero sé que se le pasa el guayablo Aunque creo que no Y pensando en Barranquilla El gran canto rojano Al botón Para el gran Borjito García Y se lo merece el fin Javier López A veces es bueno Tener un desamor Pues uno aprende Después le irá mejor Ay yo sé que está sufriendo Pero sé que tiene fuerte el corazón Yo sé que usted la quiere De pronto le denme perdón Usted es un hombre bueno La semilla que tiene en el corazón De un amor sincero Ay que ella no dio valor Ahí vive el camino Pa' seguir luchando por no estar con ella Y se me va la voluntad cuando la veo Pues yo le digo Que tenga mucho cuidado con esa hembra Verlo bien pa' mi ese es mi mejor deseo Y esa mujer se fue y dejó al compadre Llorar pobre ha quedado destrozado Porque a mi compadrito lo veo grave Pero sé que se le ha ido a ser guayabo Olvide el ayer Porque otra mujer Olvide ese de ella Y un hombre tan fiel como lo es usted Derece otra gente Y esa mujer se fue y dejó al compadre Llorar pobre ha quedado destrozado Porque a mi compadrito lo veo grave Pero sé que se le ha ido a ser guayabo Porque a mi compadrito lo veo grave Pero sé que se le ha ido a ser guayabo Hasta luego Y la gracia le doy A Juan Carlos Lozada Y vamos los hombres Y este es el nuevo hogar Para Merti Giranda El Aureano Apuña Es el amor del pueblo Ay, ya yo no quiero Seguir con este amor Y es que no aguanto Otra desilusión Ay, perdóneme compadre Que me meta y le pregunte ¿Qué pasó? Si se notaba amable La mujer que lo engañó Aquí no hay un culpable Como un hombre la culpa la tengo yo Aunque todo el mundo sabe Por qué fue que se marchó Pero Ella le hizo Lo que un hombre Nunca, nunca Se le hace Ay, su ilusión se fue con ella Y la compadre Si no lo quiso Le aseguro que es mejor Que ella se marque Su nobleza lo hizo De un hombre muy grande Esa mujer se fue y dejó al compadre Y ahora el pobre ha quedado destrozado Porque a mi compadrito Lo vio grave Pero sé que se le pasa el guayabo Olvide la piel Busque otra mujer Olvide esa de ella Que un hombre tan fiel Como lo es usted Merece otra estrella Y esa mujer se fue y dejó al compadre Y ahora el pobre ha quedado destrozado Porque a mi compadrito Lo vio grave Pero sé que se le pasa el guayabo Aunque creo que no Y pensando en Barranquilla El gran Carlos Rojano Al futuro Para el gran Carlos Rojano García ¡Montale, montale! Y se lo merece Elvin Javier Rompe A veces es bueno Tener un desamor Pues uno aprende Después le irá mejor Ay, yo sé que está sufriendo Pero sé que tiene fuerte el corazón Yo sé que usted la quiere De pronto le den perdón Usted es un hombre bueno La semilla que tiene en el corazón De un amor sincero Al que ella no dio valor Ahí vive el camino Pa' seguir luchando por no estar con ella Y se me va la voluntad Cuando la veo Pues yo le digo Que tenga mucho cuidado Con esa hembra Verlo bien pa' mí Ese es mi mejor deseo Y esa mujer se fue y dejó al compadre Y ahora el pobre ha quedado destrozado Porque a mi compadrito lo veo grave Porque a mi compadrito lo veo grave Pero sé que se le va a ser guayabo Olvídela ayer Porque otra mujer Olvídese de ella Y un hombre tan fiel Como lo es usted Que merece otra gente Y esa mujer se fue y dejó al compadre Y ahora el pobre ha quedado destrozado Porque a mi compadrito lo veo grave Pero sé que se le va a ser guayabo Porque a mi compadrito lo veo grave Pero sé que se le va a ser guayabo ¡Hasta luego! Y la gracia le doy A Juan Carlos Lozana Y la voz son gris